Después de vencer a los bandidos, Lin prosigue hacia el oeste. Ella y sus compañeros deciden pasar la noche en una fortaleza derruida. Los bandidos Ganelon son presa de la ira, después de que los suyos hayan caído bajo la espada de Lin. Salen a la caza de sus compañeros. Sus pisadas resuenan feroces, cada vez más cerca. Capitulo 4. Sombra de la ocupación. Un poco hecho polvo, pero servirá. Uno, ¿erró? El problema es sobre la que es el caso de la estufa y la trata. ¿Que es lo que? O sea, no por lo tanto. ¿Sobre oye si es que la primera vez más que acaba? ¿Como se puede acceder? Esto significa que no tenga ninguna opción. No hay dos menos que cuando lo que ha podes acceder, ¿sabes? No hay dos menos que la tonta. ¿Eso quién lo peor? ¡Esto que es tu esquina! ¡Que asi! Venga, éste. ¡Por supuesto que tienen espacio, ¡Sain! ¡Se auto estáis! ¡Hasta la wea! ¡Hasta la wea! ¡Pero siempre hay que Efendimiz! ¡Vamos! ¡Vamos, Sainz! ¡Vamos! ¡En serio! ¡Que haya espacio, Sainz! ¡Sainz! ¡Que haya espacio! ¡Alejate de ellas! Esa es una correspondencia. ¡Vamos, tío! ¡Eso te ha tenido que doler! ¡Pobrecito! 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 ¡Hm! ¿Estás bien? ¡Ahora sí, genial! ¡Pobrecito! ¿Que es tu objeto? ¿Si no? Si me gusta. Si te guste, ¿si me parece solo? Si me gusta. Si te gustes, ¿si me disto? Donde estáis bien, ¿si has visto? ¿No te guste? ¿Que es tu objeto? ¿Que sea tu objeto? Se lo opone a este objeto. ...A esta si solo por favor. ...A que si.. ...A esta si a ti no... ...A esta si. ...A esta si... ...A esta si. ...A la idea de que te ha... ¿Dorkas? ¿Puedo explicar? ¿Vale? Lo tendremos en cuenta. ...Pero no sabemos nada de él. ¿Listo si. Al... ...A la vez, ¿cantó? ¿No lo haces? ¿Qué más lo haces? ¿No tienes que ir a la venta? ¿Qué más ésta? ¿¡Satinzando por eso que te atendiste en algún momento de autoestima?! ¿Cómo te digo? ...Ley. ¡Oh, creo que tenemos problemas! Espero que necesito que no位an costumbres para la empresa. Si no, ¿viste? Tengo que ir a la venta y no apoyar a la ventana. ¡No hay que verlo con claro! ¡No hay que verlas! ¿Voy a가지 los mejores? El problema es la que no entendiste. No, si, sino que sabes que esto tiene todo el problema. O que tú respondiste a tu sitio. ¿Como se ve? Dude, ¿sabes? Mi hijo, ¿verdad? Si, ¿hace una vez que no lo hay haces? Puedes decir que no he probado nada. ¿Vo a ver las cosas de este sitio? No lo tengo. ¿Tiene que ir a la calle de la calle? Estoy deteniendo la calle, ¿entendrías? Yo cuando ya lo voy a hablar, ¿no? He acordado. ¿Que? ¿Qué? ¿Programos que la gente a los perros de la puerta? ¿Que? 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 ¡Esto es uno! Si, ¿hasta la oportunidad de ir al perro? ¡Isto es un reto! ¡Es una puerta que va a para no tener cuidado! ¡Their姐姐! ¡Viva, que esta puerta es la puerta! ¡Que no! ¿Puedo terminar de? ...¿Te puedes terminar de el mal? Si, ¿Tienes que salga de este mal? ¿Dorkas? ¿Que pasa? ¿Puedo terminar de hablar? ¿Puedes terminar de hablar de este mal? ¿Puedo terminar de hablar de este mal? No, estoy seguro de que sí. No, no, no... ¿Puedo terminar de hablar de este mal? ¿Que pasa? No, 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 no. No, no... ¿Vamos a hacer eso? ¿Vamos a ir a buscar? No, ¿verdad? ¿A que se lo haводa? ¿Vamos, a ver? ¿A que esto lo ha hecho? Ahora, ¿a que lo hará ver? Pues, ¡¿is que lo hará hacer es que esto lo hará suerte? ¿Listos? ¡¿Listos? ¿Listos?! ¡¿Vamos! ¡¿Has visto? ¿Listos, bien? A ver... ¿E? ¡Prima! ¡Supra suave! ¡Aquí se sienta! ¡Dime... ¡Puedo ir a poco a tu lugar! Bien, creo que nos llegamos. ¡Eso raro! ¡Quieres que te guste la misinastis! ¡No me guste la unidad! ¡Aquí te he perdido! ¡No, no! ¿Qué? Pro喷. ¿Dale? ¿Qué? ¡Vale! De acuerdo. Yo también le quedo listo... ¿Que? Puedo descargarla. Ahora, esto puede ser un poco. No sé si hay un paraíso. Si, si, lo vuelvo a la principio. De acuerdo. ¡Está bien! 올라 que nos ponemos un Wesley de la alquileria de un hijo. ¿Esto haría algún momento? ¿No hacía algo? Solo creo que hay algún momento. ¡No me voy a hablar de ahí! Me he llamado la alquileria que había intentado aburrir las sombras de la alquileria a mi casa. Vamos a ver. ¡No! ¡Eso es lo que se puede hacer! ¡No! ¡Eso es el piso! ¡Eso es lo que sí que lo haces para que se sume! ¡No te lo harás! ¡Isto es el piso! ¡No te lo harás! ¡Esta es el piso! ¡Quiero que hay que hacerle un piso! ¡Es tu piso! No, no, probablemente... Tu sabes, podrás ir a tu bloqueo. ¿Es bien? ¿Es Dorkas? Si, ¿es bien? Bueno, ¿no se puede hacer? No puedo ver, ¿sabes? ¡Sabe por si no! ¡No lo puedo hacer! ¡Pero, no puedo ver! ¡Suscríbete! ¡No, estoy bien, ¡hasta! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Ya se puede ver! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo! 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 ¿Que te parece? ¿Que se pare? ¡Que se parece que tendrás un motivo! ¡No me parece que tengas que hacerlo! ¡Si! ¿Que te parece que te pareces? No es como una ventana, ¿verdad? Se pone en cuenta que la ventana, ¡algo de otro lado! ¡Ah, de acuerdo! ¡Suscríbete! ¡Eso es para terminar! Si. Nunca subestimes el poder de un discurso persuasivo. Y menos de Linn. Si. 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 Si... Si. 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 Si vos». Si. 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 Basta la fuerza quema. No me начала obsesión con la que no deić. Si. 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 Estoy segura a tu amor. Su depositación. ¡Aquí! 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 ¿Había de nuevo? ¿Por qué? ¿Puede ser una de las niñas? ¿Sí? Ah, ¿sabía? Ah, ¿no? ¡Ah! ¿Por qué? ¡Para que se vea si nunca más! ¿Por qué? ¡Ah! 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 ¡Eso no se puede ser! ¡Sup! ¡Eso también es un gran problema! ¡Me tengo fritos! Hazlo hacer un rato. ¡Eso es lo que has hecho para que noszeigta! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Pero no me encuentro el capítulo, ¡bamos! ¡Haznos un poco! ¡Nuestra меч la convocionada! ¡Aquí está! ¡También da una hoja! ¡Esto nos lleva a la comuna! ¡Elicks! ¡No te han issues! ¡Bienes! ¿Combora? Sí, pero tienes que letrías que le hacen. Entonces no te pases una cosa de mi vida. ¡Macho! ¡Zah! ¡Cantando... ¡Esto es el último nivel de la vida! ¡Suscríbete! ¡Que se ve! ¡Esta es la primera vez que no se puede llegar a su alma! ¡Esta es la primera vez que lo que te va a hacer! ¡Suscríbete! ¡Que se ve! ¡Esta es la primera vez que os manda la vida! De acuerdo. ¡Si! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal, ¿verdad? ¡Aquí está! No lo tengo a hacer. ¡No puedo, no puedo! ¡No puedo, pero no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Nos vamos a tener que hacer un poco tiempo! No, pero... ¡Agrifo! Pero, por lo menos, ya hemos aguantado... ¡También lo suyo! ¡No importa! Solo nos hace falta un último esfuerzo y ya lo tendremos. ¡No, bueno! 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 ¡No, no! ¡No, bueno! ¡No! ¡No, no! No se que se defecte, pero haremos el mismo. Pero, entonces... Pero si lastimlo, ¿lo vamos a dejar de volver peces? Pero... ¡Parece que lo puedo hacer! ¡Esto tengo que subir.. ¡Oh, por supuesto! Me sucede que puede llegar aquí... ¡Estoy bien! ¿¡Esto será un gran golpe en mi deuda? ¡Suscríbete al botón! ¡Suscríbete al botón! ¿¡Suscríbete al botón de la puerta? ¡¿Qué pasa si no te ha ido?! ¡Suscríbete al botón de la puerta! ¡Sí, no te preocupes! ¡¿No te preocupes? ¡¿Has visto si es lo que estoy en el barco de la puerta? ¡¿Pero que está bien? A ver, ¿qué tal? Ok, ¿es mejor? Pero ya no te iba a estar sin la gente. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. ¿Vale? Que tal? Sí. ¿Ahora nos dejara la reina? ¿Para que alguna cosa baja la la? ¿Para que esto se ha utilizado? ¿Quieres que se lo que se ha que hacer? Yo soy de la primera vez que no puedo escribirme en mi boca... ¿Y tú tienes que hacer esto? ¿Listo? Puedes tocarlo en mi boca. De la vez que nos apoye... CIDIDES UNA PASAR. No puedo recordar que esto es nuestro sumo. ¿Quieres que conseguirás? Si, ella es así. No puedo. Yo creo que indicó que iba a llegar a la puerta. ¿Que no puedo más? No puedo. ¿Que qué? ¡Es donde la puerta! ¡Es donde lo está! ¡Es donde lo está! ¿Vale? ¿Vale? ¡Lin! ¡Aquí, esto se complica! Bueno, solo hay que aguantar un poco más y ya lo tenemos. ¡Vale! ¡Aquí! ¡Aquí, esto se va a quedar! ¡Eso es muy bien! ¡Y a ella la caja de la puerta! ¡Oh, vay! ¿Progen te va? ¡Princel! ¡Ca-melo! Tenía la garganta. Por si me cuento... ¡Pero que te pasa! ¡Bien! No hay nada que sa- No hay nada que hacer para hacer. ¡Li donde te voy a hacer por debajo! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡Pues, Florina, todo tuyo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto es algo que ocurre! ¡Esto es lo que hace! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Esto es loco! ¡Eso, ¡huid! ¡Adem! Estás bien. ¡Adem es un rato! Ademas, es que yo me olvido. ¡Que te asustar bien! ¡Que te asustes! ¡Pero te asusterías sobre todo el mundo! ¡Pero te asustaste de todo el mundo! ¡Pero te asustaste por el mundo! ¡Pero te asustaste por el mundo! Vamos a ver... Si quieres hacer tus sueños... ¡¿Te puedes escribir que te desplieguas?! ¡¿Te has no idea si quieres ir? ¡Suscríbete al canal! ¿Eso es que alguien puede poder estar en el canal? ¡No, no! ¡No te la esperas! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Ahora es el canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te la esperas! ¡Vamos! ¡Me he dicho que, si! ¡No te la esperas! ¡No te la esperas! ¡Nos vemos! ¡No te la esperas! ¡No te lo esperas! ¡No te lo diras! ¿Es verdad a su lugar? Con una búsqueda del pocos, no, si dejo. ... ¿De acuerdo? Por lo menos. ¿Vas a ver si...? ¿Por qué? ¿Por qué...? Por eso se dice la cita. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, si no. No estaré de acuerdo. No. ¿Por qué? Ay, nosotros estamos obligados a encontrar una gente que está fiel a la noche. ¿Por qué? ¿Ya está? También, por favor, ¿por qué? Lo que has listado, ¿por qué? ¡Qué miremos! ¡Ecois bien! ¿Por qué te abres? Es que no me equivoco... ¿Por qué? Es cobibre... Hace típico, ¿por lo que me dice a ti? No te pienso. Pues si. Así es como una buena batalla, spero que os haya gustado. A ver, ¡hasta la próxima!